también también está bien yo soy la aclaración transitando cuáles las propuestas que van a para este departamento por pensar las prioridades a ustedes a ustedes agradecidos por esta la propuesta básicamente que tenemos nosotros en Nuevo UNLAR es continuar con el trabajo que se viene realizando en estas dos últimas gestiones en una propuesta superadora en donde el crecimiento no debe de caer por supuesto si se piensa en este último tiempo hemos venido haciendo trabajos interdisciplinarios en cuanto a la cuestión académica entre las carreras por ejemplo nosotros hoy estamos logrando hacer la primera el primer trabajo final entre dos carreras entre arquitectura e ingeniería agronómica ese ha sido un logro y un trabajo bastante grande que apunta a la calidad académica y al trabajo interdisciplinario y un poco pensando en la formación de los estudiantes y graduados más próximos a la realidad ¿no? y básicamente la idea es esa ¿no? continuar con estos trabajos que se vienen haciendo transversalizar con los otros departamentos esa es una una cuota pendiente que tenemos casi todos los departamentos en la universidad porque hemos venido trabajando de manera aislada y y cuesta en donde se supone que esta esta estructura departamental nos permite tener una visión mucho más amplia y colaborativa entre departamentos y bueno esta última gestión no se pudo hacer bueno por cuestiones obvias de cómo hoy se encuentra la UNLAR ¿no? en cuanto a la cuestión de estudiantes es seguir potenciando a los estudiantes acompañándolos desde el ingreso nosotros hemos planteado este año un ingreso a las carreras un poco innovador con un perfil nuevo apuntando a esta nueva generación de estudiantes y acompañando por sobre todas las cosas para evitar el desgranamiento dentro de la del ciclo básico de las carreras en cuanto a la parte administrativa si sabemos que nos falta mucho hay que hace falta restablecer ese orden en donde podemos y un orden desde el organizativo por ahí la palabra orden suena como chocante hablábamos con otros profis nos hablaban del orden y que era una palabra fuerte no el orden simplemente poder aclarar poder allanar muchas cuestiones administrativas que hoy tienen tanta burocracia para poder ejecutar un trámite de título por ejemplo o un trámite de una equivalencia que son tan complejas hoy por hoy ahora profe ¿cuántas carreras tiene el departamento? ¿tiene carreras también en representación en la sede del interior? el departamento de aplicada tiene ocho carreras en capital y tiene carreras también en todas en las cinco delegaciones de la universidad también tiene carreras en naimo gasto tiene ingeniería en alimentos en chamical tiene veterinaria digamos en la delegación de de holta también en alimentos tenemos que trabajar fuertemente con las sedes para hacer un trabajo en conjunto para poder ir pues son forman parte ¿sí? de nuestra gestión para poder ir mejorando y digamos ir solucionando todas las las problemáticas que se vayan presentando en cada una de las carreras que son de la sede que son parte de nuestro departamento yo fui docente de sede en aimo gasto así que de materia electrotecnia durante cuatro años viajé a aimo gasto así que tuve contacto con la sede me permitió conocer la sede la forma de trabajo así que en base a esa experiencia también la idea es empezar a trabajar con ella sabemos que la situación presupuestaria en la universidad no solamente de esta del sistema universitario es muy compleja y ahí va seguramente a jugar un papel muy importante el garantizar el poder garantizar la calidad académica ¿cómo influye ese déficit presupuestario a la hora de tener que garantizar la calidad académica? mira nosotros venimos bregando en estos últimos estas últimas dos gestiones por las autonomías departamentales ¿no? en donde vos puedas mantener el presupuesto que se te asigna por año y del cual no hemos tenido manejo en los últimos siete años dentro del departamento sumado a eso la situación del país que es complicada hace que se te dificulte el desarrollo normal dentro de la cuestión académica sin embargo tenemos otras vías ¿no? todo lo que son programas nacionales todo lo que son los vínculos con las empresas los vínculos con el gobierno que son tan importantes el poder trabajar la territorialidad y poder trabajar la vinculación con todo la interinstitucionalidad es lo que hoy nos ha permitido a nosotros como aplicadas poder ir superando ciertos obstáculos para un buen desarrollo de la cuestión académica institucional vinculación con el medio pero es complicada siempre hay que ir un poquito más adelante y buscando y propiciando los recursos nuestros ¿no? para poder desarrollar las actividades de manera normal ¿Fernando? Sí Lo mismo la situación presupuestaria digo el déficit ¿cómo puede influir en la calidad académica? y un poco tomo esto que decía también recién sobre la posibilidad de generar otros recursos generar recursos propios ¿no? ¿cómo lo ves de gestión en el departamento? Yo creo que tenemos que priorizar digamos acorde a la comunidad universitaria tenemos que priorizar las necesidades eso va a ser fundamental desde nuestro espacio consideramos que las prácticas profesionales tienen que ir en primer lugar detectamos las debilidades en las prácticas profesionales en todas las carreras del departamento de aplicada así que en eso vamos a apuntar la gestión en garantizar las prácticas las visitas a obra para todos los estudiantes y también tenemos que trabajar en que podamos generar recursos genuinos por medio de nuestros laboratorios los trabajos a tercero hay que trabajar en el reglamento también para que no sea burocrático y todos esos trabajos que se realizan los laboratorios se puedan gestionar y esos recursos puedan estar disponibles para que los podamos invertir digamos en nuestro departamento algo que es muy común para muchos de los departamentos tiene que ver con los y las docentes viajeras que actualmente está siendo un problema fundamentalmente por lo presupuestario bueno preguntarles cómo repercute esto que no puedan venir con mayor frecuencia si ven a corto plazo una posibilidad de solucionarlo digo teniendo en cuenta la situación presupuestaria sobre todo hablar de corto plazo en cuestiones económicas hoy por hoy en un lar sería mentir básicamente porque primero que no hay transparencia el rectorado se ha mantenido hermético en estos últimos años esta última gestión ha sido tan hermética que hoy no se sabe a ciencia cierta cuánto es lo que disponemos si entendemos que la repercusión que tiene es negativa por supuesto o sea aplicadas tiene el 80% de sus asignaturas prácticas de desarrollo práctico de desarrollo de campo y al tener virtualidad que en pandemia funcionó bien pero fue por cuestiones de fuerza mayor hoy por hoy no tener el acceso a los docentes o el vínculo para que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea correcto hace que la calidad académica no sea la óptima a corto plazo no se puede definir cuando no sabemos hoy cómo está alumnar si por supuesto la prioridad está en retomar en administrar a que se vuelva una normalidad a que se vuelva la normalidad no a un tipo de normalidad a la normalidad del dictado de clases con el docente en clase con el docente presencial y los alumnos en clase porque esto no es tan solo el hecho de que el docente no viene sino que el docente no viene el estudiante hasta pierde interés y el acompañamiento que nosotros hicimos este año ha sido muy grande pero cuando no tenés el nexo entre toda una estructura universitaria rector departamento y direcciones de carrera se complica bastante pero si la idea es solucionar en el corto plazo en el mediano plazo siempre y cuando nosotros sepamos cuál es la situación económica y financiera que tiene la universidad Fernando nosotros realizamos una visita a la delegación de Olta ahí estuvimos con la carrera que es parte de aplicada la tecnicatura en alimentos tuvimos diálogo con los estudiantes y los estudiantes nos manifestaron el tema de los profes viajeros y hay algunos profes que están por el tema económico están dando en forma virtual somos conscientes del presupuesto universitario entonces va a haber que definir en conjunto con los estudiantes y los docentes cuáles son las materias priorizar cuáles serían necesarias para hacer la presencial y cuáles las podemos hacer en forma virtual y priorizar el uso del presupuesto en función de eso porque hay digamos comentario de los estudiantes que hay materias que en la virtualidad se les complica por ejemplo ellos dicen que una de las materias que es inglés que necesitan la presencialidad entonces la idea también es trabajar con ellos y de alguna forma priorizar ¿se sabe cuántos docentes viajeros hay en el departamento? el departamento tiene alrededor de 20 y pico de docentes viajeros pero hay una realidad aparte también no tan solo en la cuestión de voluntad de querer que las clases se dicten de manera normal y presencial sino que las carreras del departamento son la mayoría son todas acreditadas bajo el artículo 43 o sea son las que tienen cuestiones de seguridad y en la que nosotros tenemos que cumplir con ciertos estándares para la acreditación de los mismos y uno de los requerimientos es que tengan el 70% de presencialidad en su dictado si bien hay recursos como hoy por hoy la virtualidad se llama se la nombra como una presencialidad remota que se puede dar se puede usar en cuestiones eventuales pero en las cuestiones prácticas ese 70% debe estar garantizado no por una presencialidad remota que es la camarita y el contacto virtual sino que lo debemos cumplir y es una obligación institucional que debe realizarse sí o sí estamos charlando con Luis Cabrera Villafon y con Fernando Brizuela de los espacios Nuevo Unlar y Gesto Unlar respectivamente candidatos a decano por el departamento de aplicada bueno me parece que uno de los puntos claves que por ahí queda preguntarles tienen que ver con los concursos docentes que es algo que mucho importa y que también habla sin duda de la calidad que tanto hablamos de calidad académica ¿no? digo que ¿cuál va a ser la política en ese tema? mira te hablo como gestión actual del departamento yo soy el director de carrera de arquitectura hoy por hoy y a lo largo de estos tres años hemos logrado por lo menos desarrollar procesos de selección de docentes interinos todos bajo convenio algunos concursos de docentes que se han jubilado docentes que han renunciado se hicieron se hicieron alrededor de cuarenta procesos entre concursos y procesos de selección uno como gestión lo que apunta es a tener una calidad académica y de excelencia y la única forma de a nosotros como docentes valorarnos y jerarquizarnos es el concurso el tema es que cuando vos no tenés diálogo o no tenés una estructura que te soporte y que te respete por sobre todas las cosas las autonomías departamentales esos concursos se complejizan hoy por hoy un trámite de concurso te dura un año y tenés un año un docente que se jubiló y tenés un concurso un trámite que te dura un año que va a vuelve va a vuelve y tenés un año de no docente en clase la postura es normalizar pero no tan solo el concurso porque nosotros tenemos la obligación por convenio colectivo hacer la evaluación docente entonces también la evaluación hace a la calidad académica de los departamentos es todo un combo de acciones que debemos realizar en esa sí a corto plazo para optimizar y garantizar la calidad dentro del departamento ¿Armando? yo creo que el llamado concurso es uno de los reclamos de los docentes así que bueno desde la gestión vamos a analizar la conformación de cátedra y vamos a definir prioridades para ir ejecutando el llamado de concurso para todos los docentes bien bueno y por último así ya también los liberamos al respecto del tema de los recursos que también lógicamente cada unidad académica tiene en nuestra universidad o debería debería por lo menos ¿cómo generan ustedes los recursos propios si es que se pueden realizar también? toda universidad se sostiene por el presupuesto propio y por las actividades de servicio tercero como decía Fernando y nosotros tenemos una situación que hemos perdido a lo largo de estos últimos diez años que son las unidades didácticas productivas que tiene cada uno de los departamentos aplicadas en particular tienen unidades didácticas productivas que aparte de ser espacios de enseñanza para los estudiantes y práctica son unidades que generan recursos ¿no? generan recursos para fundar generan recursos para el departamento los laboratorios tenemos laboratorios de excelencia dentro de aplicadas y que hoy por hoy no se usan por la la no gestión no del departamento sino la no gestión o el no orden de normativa que tiene la institución entonces creo que ahí reforzar y en eso sí coincidimos con Fernando de poner en actividad toda esa cantidad de espacio que tenemos para la generación de recursos propios perdón Luis te interrumpo porque por ahí la gente no sabe no es un lenguaje muy común para nosotros ¿qué son las unidades didácticas productivas? por ejemplo las de aplicadas tenemos el parque tecnológico con la fábrica de aceite la fábrica de dulce el laboratorio de agua el justicadero creo que ya no está más hubo muchas cosas que se perdieron tuvimos hasta en su momento la fábrica de aceite que así hemos sido premiados durante años con la calidad del aceite que teníamos no tan solo en capital ¿hoy no funcionan? están funcionando pero no como funcionaban antes sí sé que no está funcionando Catuna Catuna generaba también tenía su fábrica de aceite la tiene todavía pero no en la producción como la venía haciendo hace unos años atrás y son cuestiones a recuperar por la cuestión de calidad que hay de ingreso también cortito Fernando lo mismo sí desde la agrupación primero lo que tenemos que hacer es hacer un relevamiento del Estado de tanto las unidades de diáctica productiva que eso nos puede generar recursos genuinos para el departamento entonces hacer relevamiento ver que necesitamos para poder reactivarla ponerla digamos a volver a producir para que sirva para práctica de nuestros alumnos y para que genere ingreso al departamento poner a trabajar en eso para ponerla nuevamente en función y también de los laboratorios tenemos que hacer un relevamiento y ver y analizar qué instrumentos podemos incorporar para que genere también servicios a terceros y trabajar también en el reglamento de servicios a terceros que es muy burocrático de forma que los servicios a terceros se realicen y después ese dinero vuelva efectivamente al departamento para que lo podamos utilizar para ir invirtiendo digamos las necesidades que vamos a ir definiendo en forma conjunta con los graduados estudiantes docentes y no docentes bien bueno Fernando Brizuela Luis Cabrera Villafaña los candidatos que se van a poner a consideración para el departamento de aplicada el próximo 29 de octubre en el caso de Fernando por gesto un lar en el caso de Luis por nueva un lar si tienen la placa ahí nos podemos despedir por ahí con la plaquita que ya tenemos lista para el debate después van a poder debatir ustedes eso también le contamos a la gente para que bueno ahí desarrollen más ampliamente la propuesta ya vimos ya vimos que somos los primeros los primeros ahí está por la por la de aplicada bueno ahí está la plaquita que estamos trabajando para todas las categorías electorales que van a ver en el próximo debate bueno mucha armonía por suerte muy bien se llevan bien son muy bien eso que hablábamos con el arquitecto que bueno nos ponemos a consideración de la comunidad universitaria si vamos con propuestas que la comunidad universitaria elija y después somos todos compañeros volvemos al llano volvemos al llano y volvemos a las aulas así es la democracia después hay que gobernar todo hablamos eso justamente hace un ratito en el que hoy por hoy estamos en un periodo de madurez política que ha tenido esta universidad en estos últimos 10 años con muchos tiras y aflojes en donde hoy por hoy podemos hablar tranquilamente sin una chicana política mediante sin una ofensa porque creo que en las elecciones pasadas hubo mucha ofensa entre los partidos políticos entre las personas y después pasa este mes que es el más fuerte y y hay que seguir y hay que seguir y somos compañeros nos vamos a jubilar acá y la universidad es chiquita nos cruzamos todos los días así que bueno todos después trabajaremos en equipo bueno muchas gracias muchas gracias por darnos este espacio por invitarnos y bueno por permitir expresarnos así que un poquito de música ya seguimos hasta las 13 con hoy es mejor uniós todo el mundo Gracias.